Te sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte porque cuando hay menos 12, menos 13, no puedes más soportar porque no tienes nada. Tienes este traje y el número aquí y solo con esto teníamos que ir a trabajar. El trabajo mío era cuando las cubas de los enfermos estaban de miedo. Entonces tenía que ir al water para coger y venir. Esto era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los almanes cogían los que eran medios y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venía, los cogían y los ponían al camión y después de 10 días ya no se amaban más. Venimos de la fábrica y nos cogieron 5 o 5 y nos vamos a ir a pie con la nieve, sin pan, sin nadie, nadie, nadie. Había gente que no se querían morir. Caminaban y se caían y se levantaban y caminaban y caían. No se querían morir. Nos dejaron en la frontera y nos ponieron en trenos abiertos. Comíamos la nieve. Más de 50% de deportados se murieron así. ¡Muchas gracias! Gracias.